Verificado con nuestras labores de inteligencia, se mandó directamente a Bogotá a Dipol. En un principio no tiene la veracidad porque no tiene el escrito como lo oficializan estos grupos gaitanistas, pero estamos verificando si hay un residuo de estas personas que está trabajando con hombres o mujeres fuera al margen de la ley, pero que no tiene que ver intrínsecamente con un grupo armado de los que nosotros sabemos que son los GAO residuales o también del Clan del Golfo o del ELN.